No saltas en la cobre No saltas, no saltas, no saltas, no saltas El grillo de la siga para Roma Ya llegó el original Para toda la mamita que lo quieran penear Ya llegó el original Con este ritmo, con la que te va a gustar Porque toda la pinta lo quieres penear Este es el único original Porque toda la pinta lo quieres penear Este es el único original Vamos a decirlo de poca Baja, 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 suavecito, mi mamita Muéve esa torrita, mueve la mamita Supe, 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 suavecito, mi negrita Muéve esa torrita, mueve la mamita Porque toda la pinta lo quieres penear Este es el único original Porque toda la pinta lo quieres penear Este es el único original Con las manos, vino arriba Y con palma, que se vea, que se vea Y esta noche, el original A las 23 horas, en Lomas En Santa Fe, 159 A las 0 horas, en Cori Luego estamos en el hotel Hilton Radio Estudios, Fantástico Lange, el monumental tesoro Sin rescate Con las manos, vino arriba Y el teto seca, se la come ¡Vamos, Peque! ¡Vamos, Román! ¡Vamos, Peque! Toda la pinta bien arriba Toda es toda Toda la pinta bien arriba Toda es toda Más arriba Y a comerla Saltando, che Todos, saltan, todos, saltan, todos, saltan, todos, saltan, todos Para mi vieja que está cumpliendo años, eh Para el honor de mi hermana también Para el excelente, mucho cariño ¡Manos arriba! ¿Cómo dice que? ¡Manos arriba! ¡Más fuerte que se escuche! ¡Manos arriba! ¡Canta, pasión! ¡Manos arriba! ¡Román! ¡Veque! ¡Ripo que te traigo, ripo pa' mover Muévelo, manda, botando a tu poder Levanta la mano, lo que quieres poder Ponerte al ritmo, viola, no dejes de bobera ¿Cómo es? Y dice ¡Manos arriba! ¡Más fuerte que se escuche! ¡Manos arriba! ¡Como, como ves! ¡Manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Manos arriba! ¡Y dice acción! ¡Vamos! Toda la mano y toquen arriba Toda, toda Toda la mano y toquen arriba ¡Ajá! Para un lado, para el otro 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 Cumbia pa' bailar Cumbia pa' gozar Porque aquí llegó ¡El original! Porque aquí llegó ¡El original! Con las manos y toquen arriba Haciendo palmas ¡Córtame la música, pelita! A ver si se la aprendieron, che Me tienes que olvidar ¡Qué! ¡Tan fuerte que se escuche! ¿Por qué? Estoy amando a otra mujer Y eso no se hace ¡Ey! ¡Sie! 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 Para todos mis familias Que estuvo conmigo Todos mis amigos Pablo Pol Pepo Para toda la gente Que estuvo conmigo Para Pepe, Pertero, Polano, Juanca Solo chico de la banda Gracias por todo En serio, corazón Yo te lo dijo todo Y te repito tres Con el original Y te mueves otra vez Canta la opción Dice Me tienes que olvidar ¡Qué se escuche! Lo tienes que entender ¡Ey! Ya no te puedo amar ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Que se escuche! ¡Qué! ¿Cómo es? Estoy amando a otra mujer ¡Vamos! Esto lo lamento Tienes que entender La huella suela Llevo el tiempo Pasaron los meses Y ahora yo estoy más contento No por tu dolor Sino por ese sufrimiento El corazón triste Ya no estaba ni latiendo Poco a poco El alma estaba Ya está pereciendo Gracias a mi Dios Por la mujer Que ahora me encuentro Que me levanto Cuando yo estaba Ya estoy muerto Amor No tienes que olvidar ¡Más fuerte en ese culto! Lo tienes que entender ¡Ey! Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer ¡Mujer! ¡Tanta presión! ¡Che! ¿Cómo es? Estoy amando a otra mujer Un agradecimiento Para los bailados La que no es necesario El aguante La gente es Con privación Y metrópoli Para la Mirta Mirta, gracias por todo Mirta Gracias por la remerita ¿Eh? Para toda la familia Seguimos Con las manos Bien arriba Bien arriba Bien arriba Y ahora El chito se te sirve ¡Pum! ¡Va! Y otra vez Y otra vez Vamos a bailar Vamos a gozar Quiero que llegó Y más de uno Se quiere matar Este domingo Somos los cuartos Con Pedro Para Carritos Calamante La próxima semana Vamos a Santa Fe Con vos Carritos ¿Eh? Como es Dicen Soy román Y te vengo a enseñar Como te tienes Que mover mujeres ¡Ajá! Pon atención Pon atención Y escucha El bobo de vichera ¡Como! Este ritmo Es loco Que a los pibes Y a la pibas En la pista Se enloqueciera ¡Eh! Repara de mujer Porque con este ritmo No basta De par de moveras ¡Bombazo! ¡Ay, como! Y este bombazo Se va para abajo Para abajo Para abajo Para abajo ¡Ey no! Y este bombazo Se va para abajo Y suave para arriba Para arriba Para arriba ¡Ey no! Y tú te mueves Suavecito para abajo Y tú te mueves Mujerino Pareces mujer Y tú te mueves Suavecito para arriba Y tú te mueves Mujerino Pareces mujer Con las manos Vin arriba Haciendo palmas Vin arriba ¡Feliz cumpleaños Para la Lore! Para la Lore Para la Lore Para Doña María La mamá del Peque también Ahí está Para mi vieja Que está cumpliendo años Con muchísimo Esto es el original Y lo dice la gente de Pasión ¡Escuchá! ¡Compará! ¡Qué es lo que te gusta! ¡Ah, bueno! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! Lo dice la gente ¿Cómo? ¡Tota! 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 ¿Te gusta esto? ¡Abaja de la tonta! ¡Ey! ¡El grito de todas las mujeres! Yo no sé que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor Escucha lo que quiero decir Es que mi corazón Es que mi corazón Ya no puede más latir Solo le falta morir Puede que llegues a tiempo A ver por mí Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Yo voy a acostumbrarte a tus besos en ti Para ahora decirme que te tienes que ir No juegues con mi vida así Yo no sé que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor Escucha lo que quiero decir Es que mi corazón Ya no puede más latir Solo le falta morir Puede que llegues a tiempo A ver por mí ¿Cómo es? Tiempo de pesadilla Acá en mi cama desperdarte Tiempo de aquel reloj Que te anuncia que te has tarde Ahora junto a él Tienes que acostarte Así que la tristeza me descarga el corazón